¡Oh, sí, carnal! ¡Ya valió madre! ¡Ahí está el mono con la playera rosita otra vez! ¡Ah, no manches, carnal! ¡Aguanta! ¡Me voy a paniquear yo también! Eltona No, pues, ¿ahora? ¿Un toy o qué? Esto pasa cuando pagas en exceso a la CFE Ok, todo está oscuro, pero no hay problema porque yo creo que... ¿Un rayo? No pasa nada No es como que un rayo me vaya a hacer algo Nomás es lluvia, y la lluvia no hace despedida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, vengase a nosotros tu reino, hagas su voluntad En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día ¡Ay, algo se está acercando! ¡Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos! ¡Pollo! ¿Qué? Pollo, no manches, casi se me sale la cagada del susto que me metiste ¿Ya? Hasta se me subió el azúcar del espanto ¡Ay, no, Pollo, te pasas de veras! ¿Qué? ¿Para mí? ¿Qué? Nunca nadie me había regalado nada Gracias, Pollo Esta antorcha es símbolo de nuestra amistad Bueno, ahora a buscar la salida Espero y no perderme porque luego soy bien sabe cómo Y, ah, no manches, pues si luego luego aquí está la salida ¡Buena, buena, Yerokaba! Oiga, fíjese que andaba por aquí haciendo lo que se conoce como el trueque ¿No le interesa hacer el trueque conmigo? Fíjese que ahorita ando bajo de presupuesto, ahí para la vuelta Mire, le voy a decir, ¿qué le parece una flor de amapola por una módica esmeraldita? No creo, oiga, es que... ¿Un puño de pólvora por una esmeraldita? Es que como le digo, ahorita no ¡Ahí le va la oferta suprema! Agarre sus nalgas para que no se le caigan de la impresión ¿Qué le parecen tres tintes color naranja por siete esmeralditas? Pues no traigo nada ¿Y droga? ¿No compra droga? Por supuesto que no, porque es una planta nociva para la salud Eso es lo que dice mi gobierno y yo creo en él porque velan por la salud del pueblo Oh, pues va, pues va ¡Cabra! ¿No creas que hemos terminado tú y yo, cabra? ¿Carnal? No, ahora sí, ya no puedo, carnal, aguanta, ayúdame, me siento raro No, carnal, ¿por qué? Carnal, siento como que ya no puedo respirar, me voy a morir, carnal No, carnal, aguántala, no pasa nada No, sí, carnal, ya valió madre Ahí está el mono con la playera rosita otra vez Ah, no manches, carnal, aguanta, me voy a paniquear yo también No, carnal, ya valió madre Carnal, le tenemos que pasar al lado para que no nos persiga nunca más Va, carnal, pero despacito Pues va Ah, no man, cayú Una cabra, pero más chiquita ¿Qué pasa, cabra chiquita? De repente desearía no tener la habilidad de entender a los animales Está bien, cabra chiquita, lo haré Está hecho Ah, no manches, qué pedo, cabra chiquita Bueno, mi trabajo aquí ha terminado No, carnal, ahora sí ya valió madre, te cayó la explosiva, soy el más perro ¡Qué pedo, ya no seas así, por favor, tengo familia, no quiero que me explotes! ¡No, tres! Muchas aventuras, y luego la oveja y los aldeanos Y suceden cosas muy raras Espero y te haya gustado el video Si es así, dale like, coméntalo, compártelo y dale like Y un like Y dale like, ¿no? Porque si no voy a llorar Y si tienes lavadora, ¡ahí la vemos! ¡Ahí! ¡Fin!